... ... Muy junto, trata de hacer la delantera por fuera del 8, abrió a tablas el 1, entramos que hay algún número 4, en la cuarta ubicación lo hace el número 11, por fuera el 3 por dentro, entramos el 1, menos un cuerpo al 12, el 2 más el 3, el 5, el 7, el 10, cierra la marcha, desestribado el 6, van a enfrentar la demarcación de los 800, el 8 pequeño ventaja sobre el 4 que lo viene parejando por dentro, cuerpo y medio lo hace el número 11, que se arriba por el lado exterior, lo propio es el número 12, en la quinta posición queda el número 9, dos cuerpos y medio, el 1, el 5, el 7, el 3 por dentro, el 12, que cerra la marcha, desconectado el 6, mitad del codo, 4 y 8 luchan, pequeña la ventaja para el número 8, se sigue arrimando por el lado exterior, al pista del 11, dos cuerpos y medio quedan el 12, nosotras el 5 por dentro, 3, recta final, 400 metros para el disco, el 8 intenta la escapada con 4 cuerpos de ventaja sobre el número 4, abierto el 11, nosotras el 12 y el 5, del fondo la carga el 3, descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco, el 8 con ventaja sobre el 11, que rápido lo sale a buscar por fuera, más atrás queda el 4, del fondo el 5, muy abierto el 2 y el 3, último 120 metros para el disco, el 11 sin lucha, le tira ventajas al 8 y el 4, van en busca del disco, defendiendo las sedas de la caballería, y ahora es como en el chén, el pupilo de Ricardo Ibarra, con ventajas apreciables sobre el 8, el 4, el 5, el 3, el 2, y cruzando el disco. Gracias. 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 Gracias.